Bueno, don Antonio, ¿qué es lo que ha pasado hoy aquí en San Casio? Bueno, pues a ver, decir verdad no podríamos decir qué es lo que ha pasado en realidad. Lo que sí podemos decir es que este año nos hemos quedado sin feria. Han cambiado la ubicación, una ubicación que bajo nuestro punto de vista no estaba mal, y nos la han puesto en los campos de fútbol, la han analizado esto, y entonces es un terreno de tierra, donde las atracciones a mi entender no van bien. Aparte de los feriantes, que están muy cabreados hasta el punto de que no se van a poder poner, o sea, no han querido ponerse, no es que no hayan querido ponerse, es que les ha obligado a no ponerse. Les han subido las tasas y encima les obligan a ponerse en un sitio donde si llueve, pues no van a poder trabajar, aparte del riesgo que tienen las atracciones, ¿no? Y yo como presidente de la Asociación de Vecinos, en contacto con los vecinos, hicimos unas reuniones, y claro, no están dispuestos a tolerar en frente de los bloques por las atracciones. Nos podemos suponer, pues el ruido que se forma, los niños no van a poder dormir, hay gente de que ya está pensando en irse a otro sitio, a casa de sus padres, a casa de sus hermanos, porque claro, se levantan a las 5 de la mañana, y no van a poder dormir de toda la noche. Entonces hay una posición muy grande a que se ponga donde quieren que se ponga. Estábamos medio convencidos en la ubicación anterior, pero de ninguna de las maneras en el sitio que han puesto ahora, en los campos de fútbol que están en frente de los bloques. Yo creo que es una cosa que son los feriantes los que se tenían que hacer las quejas aquí, porque yo puedo hacer las quejas como presidente de la Asociación de Vecinos en relación a los vecinos, ¿no? Pero voy a romper una lanza a favor de ellos. Al parecer, ya en la feria de la Virgen, pues le subieron un tanto por ciento muy elevado, con mucho trabajo, según me cuentan, lo pudieron pagar. Y ahora, por lo visto, la ubicación, esta nueva ubicación, pues es carísima. Les han subido, me están hablando del ciento y pico, doscientos por cien. Claro, se han comido cuatro días. Tenían que haber empezado a trabajar el viernes, el viernes pasado. Les ha hecho muy buen tiempo. Podían haber ingresado unas pesetas, ¿no? Entonces, lo que no se puede pretender, que después de que han perdido cuatro o cinco días de venta de trabajo, ahora se les cobre las tasas como si lo hubiesen puesto desde el viernes. Cuando no ha sido culpa de ellos. Ha sido retraso por culpa del ayuntamiento. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.